Amado Dios, en tus benditas manos se encuentra nuestra vida. Por eso hoy venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús, para descansar en ti y refugiarnos en tus brazos, para nutrir nuestro corazón con tu amor y llenarnos de nuevas fuerzas. Hoy proclamamos con todas nuestras fuerzas que confiamos en ti y en tu amor que no tiene fin. Tú sabes que a lo largo de nuestras vidas hemos tenido que afrontar problemas y dificultades que nos han hecho correr hasta ti, porque sólo tú puedes darnos la salida. Gracias, amado Dios, porque cuando esto ha pasado, tú siempre has estado ahí dispuesto a ayudarnos. Gracias, Señor, porque tú siempre me has acompañado, y tu amor me impulsa a seguir adelante y descubrir nuevas oportunidades. Gracias porque en tu palabra me dices que pase lo que pase, puedo estar tranquilo, pues si tú estás conmigo, saldré victorioso de todas las circunstancias por difíciles que parezcan. Amado Dios, gracias por darme tus promesas para apoyarme en cada área de mi vida. Ayúdame a tener un corazón que ame tu palabra y quiera aprender de ti cada día más. Gracias por las muchas promesas que me das a través de tu palabra, por la instrucción que provees y por los principios que me dan vida. Padre celestial, te pido que me hables a través de tu palabra para que yo crezca cada día más conforme a tu voluntad. Gracias por darme tus palabras en la Biblia, porque son perfectas, seguras, verdaderas y justas. Hoy quiero enfocarme en uno de tus maravillosos regalos que nos dejaste en la Biblia. Tu palabra, tus promesas, la verdad que nunca cambia y que me capacita en todas las circunstancias de mi vida. Gracias, amado Dios, porque a través de ellas recibo seguridad y esperanza para mi futuro. El leer tu palabra restablece mi mente, corazón y conciencia para que funcionen de la forma que tú planeaste para mí. Tus palabras traen bienestar y prosperidad a mi vida. Dios mío, abre los ojos de mi corazón para entender lo que estás diciéndome personalmente cuando lea esta carta maravillosa. Dios mío, creo en ti y sé que tú me enseñarás y me indicarás el camino correcto el cual tú quieres que yo siga. Sé que estarás a mi lado cuidándome en cada situación. Soy consciente que cada día surgen dificultades en el camino y por eso necesito un fundamento sólido sobre el cual mantenerme firme y que mis emociones no me puedan derribar fácilmente. Necesito un fundamento para no pensar equivocadamente. Confío en tu fidelidad, la cual no cambia y puedo confiar plenamente en tus promesas, ya que ella es una fuente de fe, fortaleza, seguridad y esperanza. Amado Dios, te doy muchas gracias por todo lo que he aprendido por tus enseñanzas. Gracias por todas las personas que pones en mi camino para que yo sea una mejor persona. Te agradezco porque por medio de ellos aprendo a volverme un ser humano lleno de carácter y dispuesto a tener siempre el corazón abierto a ti, mi Dios. Gracias por tus bendiciones. Gracias por esos seres humanos mediante los cuales hablas a mi corazón te pido que me permitas conocerte cada día más, saber cuáles son tus sueños y tus anhelos para mi vida. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado Dios, bueno y misericordioso, en este día alzo mis ojos a ti para agradecerte por el milagro de la vida que me das hoy. Gracias por una nueva oportunidad de acercarme a tu presencia y poder hablar contigo. Gracias, amado Señor, por mi vida, por mi familia, por mi trabajo, por todo lo que tengo y por la fuerza para continuar día a día. Dios Todopoderoso, a tus pies pongo mis planes, mis proyectos, mis deseos, mis pensamientos, mis pesares y mis tristezas. Cuida cada uno de mis pasos para que con tu sabiduría puedas guiarme por tu buen sendero. Te pido, amado Dios, que no te aparte de mí ni me desampares. Amado Dios, dame siempre la fortaleza que necesito. Renueva mis fuerzas y mi vida y que mi aliento no desmaye y que mi alabanza para ti sea constante. Lléname de tu calma en medio de la tempestad. Ayúdame a entender que nadie conoce la calma del mar si no vive primero su tempestad. Ayúdame a luchar constantemente para pelear mis batallas y salir victorioso. Dios amado, te pido que en este día cuides de los míos. Que su día también sea provechoso. Que a través de todo lo que hagamos podamos darte la gloria y honrar tu nombre. Padre Celestial, permíteme discernir con tu sabiduría. Permíteme poder elegir siempre las mejores opciones. Dame firmeza ante las circunstancias que quieran hacer tambalear mi vida. Y dame paciencia para entender que tus proyectos son mejores que los míos. Y que tus tiempos son los perfectos. Dios bueno y misericordioso, hoy confío en tu infinita misericordia. Confío en tu gracia y en tu amor. Cúbreme con tu manto y aumenta mi fe constantemente. Haz que todas mis acciones puedan reflejar tu gracia y tu amor sobre las demás personas. Ayúdame a aprovechar mi día al máximo y a disfrutar de tus bendiciones. Haz que cuando me acerque a mi prójimo, ellas puedan ver en mí un buen hijo tuyo. Que mi testimonio sea luz y que todas mis acciones sean correctas delante de ti. Ayúdame a cargar con mis penas. Ayúdame a alivianar el peso de mis dificultades. Abrázame siempre. No me dejes de caer en medio de la prueba. Dios mío, sé tú la roca que necesito para refugiarme. No permitas que me aparte de ti. Haz que mi fe contagie a los demás que me rodean para que puedan conocerte. Gracias Padre bueno, porque sé que tus oídos escucharán a este hijo tuyo. Y que tu infinita gracia me dará la calma, la paz y la tranquilidad que mi alma tanto necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi alma tiene sed de Dios. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche sólo me alimento de lágrimas. Mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿Dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Amén. Este salmo expresa que estar junto a Dios es una necesidad que no puede ser relegada ni eliminada. Nuestro Dios es el Dios vivo. Nuestra alma debe sentir esa pasión por conocerlo y amarlo, por recordar con gratitud las maravillas que ha hecho en nosotros. Aún en momentos difíciles, podemos confiar en Dios. Si sabemos que Dios está con nosotros y mantenemos vivos en nuestras mentes los recuerdos de sus obras, tendremos confianza en el momento de la adversidad y nada nos podrá mover de nuestras convicciones. La base de toda la vida es estar enamorado de Dios. Él es la razón, es el origen, es el destino, es la consecuencia. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, porque lo he conocido, porque cuando recuerdo lo que ha hecho en mi vida le agradezco profundamente y lo aprendo a amar aún más. Porque así como necesito del pan y del agua para vivir, lo necesito a Él. Sin Él nada tiene sentido. Hoy Dios te dice, voy a sanar tus heridas. Quiero que te reconcilies con tus sueños, con los anhelos de tu corazón. Deja a un lado el luto y la tristeza. Suelta la depresión que hay en tu vida, porque no es tiempo de llorar. Límpiate las lágrimas y entiende que esto que estás viviendo no es el fin de todo. Hay muchas cosas y muchas bendiciones que tú no has visto a causa de la tristeza que inunda tu corazón y tus pensamientos, trayendo sobre ti una profunda depresión. Hoy Dios te dice, esto también pasará. Hoy es el momento para que hables con Dios y le cuentes cómo te sientes. Ahora es el momento para que le abras tu corazón y le cuentes eso que no le dirías a nadie. Háblale de esas cargas. Cuéntale esas circunstancias que te roban la paz y hacen que no puedas estar tranquilo. Haz todo lo posible para salir de esa situación en la que te encuentras. Y lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios en oración. Volver a leer su palabra y recuperar la esperanza en sus promesas. Declara con tu boca las promesas que Él te ha entregado en su palabra. Cíñete de valor y recuerda que la buena obra que Dios empezó en ti, la terminará. No pierdas la fe. No olvides que para un hijo de Dios siempre hay esperanza. Él tiene un futuro mejor para cada uno de nosotros. Y sus planes son de bienestar, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Déjame decirte algo. Vas a salir adelante. Vas a ver el reino de Dios manifestándose en tu favor. Y tu vida será un testimonio viviente del poder de Dios en una persona. Aférrate a las promesas que Dios te entrega hoy. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Dios nunca te dejará ni te desamparará. Y su presencia irá contigo a donde quiera que vayas. Reconoce hoy a través de esta oración a Dios como tu mejor amigo. Dile, Dios mío, tú eres mi consuelo, mi roca, mi fortaleza. Y aunque las luchas y las dificultades me hayan llevado a caer en tristeza, desánimo y depresión, hoy decido levantarme y restaurar mi relación contigo. Hoy decido levantarme cada día en oración. Hoy decido marcar una diferencia y hacer de la oración mi arma de batalla, mi herramienta de trabajo y mi lugar de descanso. De hoy en adelante solo quiero cantarte y adorarte. Declarar que solo tú eres mi roca y mi fortaleza, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame porque solo tú, Señor, eres mi escudo y mi refugio seguro. Yo sé que esta situación no me va a derrotar. Sé que esto también pasará. Que cuento con tu ayuda y no caeré vencido ante esta dificultad. Dios mío, mi confianza está puesta en ti. Sé que de día mandarás tu misericordia y de noche tus ángeles cuidarán de mí. Hoy me levanto con voz de victoria y con las fuerzas que me envías desde el cielo. Pongo mi esperanza y toda mi confianza en ti, amado Dios. Hoy recobro ánimo y fuerzas para seguir adelante como el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Las águilas son las aves de mayor supervivencia de su especie. Esta maravillosa ave puede llegar a vivir hasta 70 años. Pero para llegar a esa edad, es necesario pasar por un doloroso proceso. Cuando tiene aproximadamente 40 años, deben tomar la decisión de renovarse o dejarse morir. Cuando el águila alcanza sus 40 años de vida, sus uñas se vuelven blandas y es incapaz de cazar a sus presas para alimentarse. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho y no puede comer bien. Sus alas se vuelven pesadas y con sus plumas tan gruesas ya se le hace muy difícil poder volar. En ese momento de su vida, el águila tiene solamente dos alternativas. Dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que puede durar hasta 150 días. Este proceso consiste en volar hasta el peñasco más alto de una gran montaña y construir un nido y quedarse allí para golpear su pico contra las rocas hasta conseguir arrancarlo. Luego tiene que esperar hasta que le vuelva a crecer y con ese pico nuevo arrancar las uñas de sus talones. Cuando los nuevos talones comienzan a crecer, el águila comenzará a arrancarse una a una las viejas plumas de su cuerpo y tras ese doloroso proceso que dura poco más de cinco meses, el águila estará totalmente renovada y será capaz de iniciar un vuelo que le dará 30 años más de vida. Recuerda esto, cuando te encuentres débil, agotado, desanimado, cuando sientas que tu fin ha llegado, es momento de renovarse, es aconsejable que puedas retirarte por un tiempo para desprenderte de todo aquello que ha llegado a ser una carga para ti y que en lugar de ayudarte te causa alguna molestia. Hoy es el momento de renovarse y adquirir ese nuevo entendimiento que te permitirá contemplar la vida de otra manera. Jesús dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Su palabra declara, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece a mi corazón. Él es mi herencia eterna, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. En tus tiempos de crisis, Dios no quiere que busques malas decisiones, quiere que lo busques a Él, quien te traerá soluciones y paz. Sólo en Dios está la renovación que necesitas. Sólo en Él conseguirás el ánimo, la fortaleza y la seguridad para mantenerte firme. No vivas en desgaste y debilidad. Esa no es tu herencia. Permite que Dios renueve y multiplique tu fuerza para seguir avanzando en tu propósito de vida. No es tiempo de rendirse, es tiempo de renovarse. Amado Padre Celestial, hoy en medio del silencio y la paz que me regalas en este día, me acerco hasta ti para pedirte que por favor me regales de tu fortaleza y tu sabiduría. Padre amado, derrama sobre mí tu misericordia. Haz que mi fe sea inquebrantable. Que pueda yo permanecer firme en medio de la tormenta. Que pueda estar tranquilo y confiado que es tu gracia la que me sostiene y tus bendiciones las que me sustentan. Dios mío, hoy tengo la confianza que tú estás conmigo. Ayúdame a ver el mundo a través de tu sabiduría. Lléname de comprensión, de paz, de amor, de empatía hacia los demás. Llena mi mente de tus pensamientos. Borra de mi mente todo lo malo, todo lo que no edifica, todo lo que no suma. Dame de tus pensamientos y ayúdame a meditar cada vez más en tu palabra. Sella mi mente de todo pensamiento que el maligno quiera sembrar en mis pensamientos. En este momento rechazo todo pensamiento e idea que no viene de ti y me conecto con tu Espíritu Santo. Dios mío, tu palabra dice que tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro protector. Eres quien nos salva con tu poder y quien nos da la libertad. Dios mío, en este momento quiero pedirte que camines conmigo, que no me sueltes la mano, que a cada instante pueda yo sentirte al lado mío, dándome aliento y diciéndome, ánimo, hijo, que yo estoy contigo. Ayúdame, oh Dios, a tomar sabias decisiones. Regálame de tu sabiduría así como lo hiciste con el Rey Salomón. Padre, ayúdame a vivir una vida llena de alegría y confianza, con la certeza que tu presencia me acompaña en todo momento. Señor, te pido que me cuides y me protejas de todo mal y todo peligro. Por favor, sé mi escudo y mi fortaleza, sé mi refugio seguro, el que levanta mi cabeza, sé mi lámpara y mi guía en medio de la oscuridad. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Hoy reclamo esta promesa sobre mi vida y declaro que ángeles acampan a mi alrededor para cuidarme de toda acechanza del enemigo, de todo aquello que quiere hacerme daño y atentar contra mi integridad. Amado Dios, pido también que tu bendición descienda sobre mi vida y la de mi familia. Bendice a mis amigos, bendice, oh Señor, las personas que me rodean y ven en mí una persona que está siendo moldeada para parecerse cada vez más a ti. Gracias, Señor, porque sé que escuchas mi oración, porque sé que tus oídos están atentos a mi clamor y a mis peticiones. Gracias porque mis oraciones siempre encuentran respuesta en ti. por favor llena mi vida y mi hogar de esperanza y alegría, que tu fortaleza y tu sabiduría sea cada vez más manifiesta en nuestras vidas, que tu presencia nos acompañe en todo momento. Sigue guiándonos y bendiciendo cada acción que realicemos. Gracias, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y Amén. Amado Padre Celestial, te alabamos en este día y bendecimos tu nombre, reconociendo tu inmenso poder y cuidado sobre nuestras vidas. Recibe Señor nuestra inmensa gratitud por haberte constituido nuestro guardián protector. En este momento dejamos de lado todo temor y nos entregamos confiados en tus brazos, soberano Padre. Gracias por estar atento a nuestro diario vivir, a nuestras necesidades básicas e incluso a nuestros deseos de nuestro corazón. Tú eres nuestro refugio seguro ante cualquier adversidad, persecución o problema que supere nuestra capacidad de solución. Gracias por revestirnos de fuerza para enfrentar las pruebas que fortalecen nuestra fe y nos ayudan a descubrir tu naturaleza, tu provisión, tu obra, tu persona, tu gracia, tu misericordia, tu bondad y tu amor en nuestras vidas. Queremos ser personas valientes y esforzadas. Queremos ser hombres y mujeres que hagan gala de su fe en ti, que inspiren a otros a buscarte y a seguirte. Tenemos la certeza que no hay cosa alguna que no puedas vencer. Entregamos en tus manos la vida de cada una de las personas que en este momento enfrentan enfermedades mortales y te pedimos que traigas paz a su corazón y fortalezcas su fe en ti para que puedan ser liberadas de ellas. Elevamos nuestra oración en favor de todos aquellos que sufren persecución por causa de tu nombre y también por aquellos que no te conocen y se encuentran angustiados, atemorizados y desorientados. Ponemos de manifiesto delante tuyo que no damos cabida al temor en nuestras vidas, que nuestro ser descansa confiado en tu cuidado. Entregamos en tus manos la vida de nuestros hijos, su futuro, sus propósitos y declaramos nuestra entera confianza en que tú los conducirás por el camino correcto y convertirás en bien incluso aquellas cosas que ante nuestros ojos no lo parezcan. Nuestros días están contados por ti. Nuestra provisión depende de tu inmensa misericordia. Nuestro bienestar proviene de tu gracia. Nos sentimos amados, Señor. Nos sentimos cobijados bajo tus alas. Nos sentimos seguros. Nos sentimos conmovidos por la dedicación con la que nos cuidas. Gracias por todo lo que hasta hoy has hecho por nuestras vidas. Por todas las ocasiones en que has guardado nuestras vidas aún sin saberlo. Ayúdanos a no olvidar todos los beneficios recibidos de ti. Ayúdanos a compartirlos con los demás para fortalecerlos en momentos de angustia. Que podamos proclamar al mundo entero que tenemos un Padre que nos ama y nos cuida. que acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Que ruge como león cuando nuestros enemigos se acercan con la intención de devorarnos. Gracias, Dios Santo y poderoso por ser nuestro guardián protector. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Inclínate, oh Señor y escucha mi oración. Contéstame porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Señor, eres tan bueno. Estás tan dispuesto a perdonar. Tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre. Pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor, mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre. Porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Dios, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos. Pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia. Lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí. Dale tu fuerza a tu siervo. Salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces los que me odian pasarán vergüenza. Porque tú, oh Señor, me ayudas y me consuelas. Amén. Señor Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. Acuérdate de nosotros con tu misericordia. Por tu bondad, Señor, por el honor de tu nombre. Perdona nuestras culpas que son muchas. Escucha pues nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos. Y haz que nuestro llanto se convierta en alegría. Para que vivamos alabando y glorificando tu santo nombre. Amén y Amén. Amado Dios. Hoy elevo mi oración ante ti para pedir por tu sabiduría. Quiero hacer mías tus palabras y atesorar tus mandamientos en mi corazón. Quiero inclinar mi oído hacia tu sabiduría y de corazón entregarme a ti. Quiero recibir discernimiento e inteligencia para entender lo que hablas a mi vida a través de tus enseñanzas. Quiero que tú me regales de tu sabiduría y tenerla como el mayor de los tesoros. Para así aprender a vivir con tus enseñanzas y deleitarme en hacer tu voluntad. Padre santo, ayúdame a no olvidarme de tus enseñanzas. Padre santo, ayúdame a no olvidarme de tus enseñanzas. Pues tú proteges a los de conducta intachable, tú cuidas mi sendero y proteges el camino de tus fieles. Amado Dios, derrama sobre mí de tu inteligencia y tu sabiduría. Líbrame del camino de los malvados y ayúdame a escoger bien a las personas que llegan a mi vida. Pues actuando de esta manera, podré discernir quién es un agente de bendición y quién no. Padre mío, dame de tu sabiduría para elegir el camino de la bondad y justicia. Pues tú prometes en tu palabra en Proverbios 2, versículos 21 y 22, que los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Aumenta mi fe para creer en lo que prometes para mi vida. No permitas que las malas experiencias y las dificultades sean usadas por el enemigo para nublar mi razón y hacerme olvidar de todo lo que has hecho por mí. Pues si ya me ayudaste antes, yo sé que lo seguirás haciendo. Tú nunca cambias y has prometido estar conmigo hasta el final de mis días. De ahora en adelante consagro todo mi ser a ti. Que tu Espíritu Santo sea mi guía, mi consejero. No quiero vivir sin tus sabias palabras, mostrándome el camino a seguir en cada área de mi vida. Hoy te reconozco en todos mis caminos, en cada área de mi vida. Rindo a ti mi área emocional. Toma el control de mí porque no quiero tomar decisiones guiadas por mis propios impulsos, sino por tu santa voluntad. Ayúdame a ser tolerante, comprensivo y aprender a convivir en paz con entendimiento. Y que el diálogo sea prioridad en mi relación. No quiero olvidarme que hoy me dispongo a escuchar tu voz y me gozo en tus consejos. ¿Qué sería de mi vida si no hubiese yo elegido obedecer tu palabra, estudiarla y seguir tus estatutos? Pues ellos me han dado las bases de mi formación para caminar contigo. Padre, con sinceridad delante de tu presencia, inclino mi oído físico y el espiritual para escuchar tu palabra y ponerla por obra y recibir a través de ella la inteligencia sobrenatural del Espíritu Santo, la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el conocimiento y toda buena dádiva que viene de ti a mi espíritu. A través de tu sabiduría, enséñame, Padre, a escoger el camino correcto, a tomar las decisiones sabias, de manera que tu nombre sea glorificado a través de mi vida. Gracias, Padre Santo, por contestar mis oraciones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Dios Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad, al son de un instrumento de diez cuerdas, un arpa y la melodía de la lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh, Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Sólo un simplón no sabría y solamente un necio no entendería que, aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Tus enemigos, Señor, sin duda perecerán. Todos los malhechores quedarán esparcidos. Pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos. Mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecerán como palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano. Transplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en Él. Amado Dios, en este momento te alabo y bendigo tu nombre por todo el amor que has derramado sobre mi vida. Padre, estoy maravillado por tus poderosas obras, por las maravillas que has creado a mi alrededor, las cuales me recuerdan día a día que Tú eres poderoso. Padre Santo, declaro inoperante toda obra que el enemigo quiera interponer sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi trabajo. Padre, ayúdame a conectarme con las personas que son de bendición para mí y con las cuales soy yo una bendición para ellas. Aleja de mi vida todo lo que me hace daño y no sirve. Hoy, en el nombre de Jesús, te pido que aumentes mis fuerzas como las del búfalo. Renuncio a toda debilidad y cansancio y me lleno de las fuerzas de Dios. Dios, ayúdame a dar fruto, abundante fruto. Dame la sabiduría y capacidad para servirte y ser fiel con un corazón humilde y obediente. Hoy, mi Señor, permanezco plantado en los atrios de Tu casa, unido a la iglesia para ser como un árbol que está plantado junto a las corrientes de Tu agua viva. Un árbol fértil y lleno de vitalidad. Padre, decido seguir creciendo para ser de bendición y proclamar la verdad de Tu palabra y Tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Señor Dios Todopoderoso, hoy elevo mi oración delante de Ti y decido cambiar mi manera de hablar, de pensar, y reconozco que la vida que estoy viviendo es el resultado de mis palabras. Te pido perdón por mis fallas y mis errores para Contigo y con los que me rodean. Señor, ayúdame a controlar mis palabras. Dejo todo negativismo a un lado y tomo la decisión de hablar bien acerca de mí y mi vida. Aunque lo que veas sea lo contrario, creo que Tú puedes cambiar mi lamento en gozo y mi tristeza en baile. Hoy reconozco que he dado lugar al enemigo en mi mente, porque he creído sus mentiras y las he aceptado. Pero hoy levanto el escudo de la fe y resisto los dardos del enemigo y decido vivir en la verdad. Hoy reconozco que mis palabras tienen poder, pero también reconozco que hasta ahora no las he utilizado de la manera correcta. Por eso, hoy me lleno de Tu palabra y lleno mi boca con Tus enseñanzas. Tomo la autoridad como hijo de Dios y declaro que ningún arma forjada contra mí podrá hacerme daño, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. La sangre de Cristo tiene poder, me cubre y me da su protección. En Cristo tengo abundancia y no me falta nada, porque el Señor es mi pastor y ciertamente la misericordia del Señor me seguirá todos los días de mi vida, porque mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Declaro que por la llaga de Cristo soy sano y ninguna plaga tocará mi morada. Hoy declaro que aunque me siento débil y cansado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y su poder se fortalece en mi debilidad. Declaro que nadie podrá hacerme daño, porque mayor es el que está en mí que el que está contra mí. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yo he vencido al diablo con la sangre de Jesús y con la palabra de Dios Todopoderoso que está de continuo en mi boca. Yo tengo la mente de Cristo y por lo tanto, pienso y declaro lo que dice de mí. Creo en la verdad de Dios y su palabra y todo lo bueno que Dios tiene para mí. Pues cada mañana yo recibo sus bondades que se renuevan cada día. Hoy me fortalezco con el gran poder de Dios. Me pongo la armadura de Dios para hacer frente a las artimañas del enemigo. Porque mi lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te entrego el control de mis palabras, amado Dios. Transforma mi manera de hablar porque en mi debilidad tiendo a caer en palabras sin aliento ni esperanza. Pero sé que en Cristo yo soy más que vencedor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te entrego el control de todo mi ser. Espíritu Santo de Dios, sana mi mente, rompe la dureza de mi corazón y llena mi boca con tu palabra que sana, restaura y todo lo hace nuevo. Lléname con tu presencia, Señor, y te doy gracias por ese poder que has puesto en mi boca. Hoy decido usarlo de la manera correcta y siempre guiado por tu palabra que da vida. Yo declaro que amo vivir y amo mi vida y cada detalle que sale de mi boca será para glorificar, exaltar tu nombre y hablar de tu poder y grandeza obrando sobre mi vida en el poderoso nombre de Dios. Oh, Señor, Dios de venganza. Oh, Dios de venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Levántate, oh Juez de la tierra. Dale su merecido a los orgullosos. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Aplastan a tu pueblo, Señor, lastiman a los que llamas tuyos, matan a las viudas y a los extranjeros y asesinan a los huérfanos. El Señor no está mirando, dicen, y además, al Dios de Israel no le importa. Piensenlo mejor, necios. ¿Cuándo por fin se darán cuenta? ¿El que les hizo los oídos, acaso es sordo? ¿El que le formó los ojos, acaso es ciego? ¿Él castiga a las naciones? ¿Acaso no los castigará a ustedes? ¿Él todo lo sabe? ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? El Señor conoce los pensamientos de la gente. Sabe que no valen nada. Felices aquellos a quienes tú disciplinas. Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Los alivias en tiempos difíciles, hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. El Señor no rechaza a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. El juicio volverá a basarse en la justicia, y los de corazón íntegro la procurarán. ¿Quién me protegerá de los perversos? ¿Quién me defenderá de los malvados? Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en el silencio de la tumba. Clamé, ¡Me resbalo! Pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? ¿Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia? Se unen contra los justos y condenan a muerte a los inocentes. Pero el Señor es mi fortaleza. Mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Dios hará que los pecados de los malvados se tornen contra ellos. Dios los destruirá por sus pecados. El Señor nuestro Dios los destruirá. Amén y Amén. Poderoso Dios, Rey de los cielos y de la tierra. Hoy quiero declarar con mi boca las verdades que me has enseñado a través de tu palabra y reconocer la identidad que tengo en Cristo Jesús como tu Hijo. Hoy acepto y reclamo todos los derechos que ese privilegio de ser hecho Hijo tuyo me otorga. Declaro que Jesús es el Hijo de Dios y que al aceptarlo como el Señor y Salvador de mi vida sé que me limpias de todo pecado, que soy una nueva criatura y que todo mi pasado queda atrás. En Jesús soy perdonado, soy justificado, soy apartado por Dios y para Dios. Soy coheredero junto con Cristo Jesús de toda bendición que proviene del Padre. Ya no soy un esclavo del pecado ni del temor. Ahora soy un Hijo de Dios. Reconozco que Jesús a través de su sacrificio venció a Satanás en la cruz, la muerte y me hizo libre de todo pecado. Gracias Señor porque has puesto a Satanás por debajo de mis pies. Gracias porque la victoria tuya ya fue ganada. En la cruz derrotaste al enemigo y me diste autoridad sobre él. Hoy te recuerdo Satanás que no tienes autoridad sobre mí. Por la sangre del Cordero ya has sido derrotado y te recuerdo que Jesús te puso debajo de mis pies y toda opresión en mí se va. Todo lo que me impide disfrutar de la buena vida que Dios me da se va ahora en el nombre de Jesús. Hoy tomo autoridad sobre el enemigo y ato en el nombre de Jesús. Toda manifestación en mi casa se va. Corto en el nombre de Jesús. Todo extremo en mi vida que me lleva a la depresión, al mal genio, a las adicciones, al maltrato se va de mi vida en el nombre de Jesús. Echó fuera de mi vida toda energía negativa. Limpio mi casa con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Se va ahora toda pelea, toda riña, toda agresión física o verbal, toda manipulación. Renuncio a toda pesadilla o dificultad para dormir que me lleva a tener insomnio. Limpio mi casa de toda opresión espiritual y de toda presencia maligna. Hoy proclamo la sangre de Cristo Jesús. Sobre paredes, puertas y ventanas, todo pecado cometido en mi casa antes de vivir en ella es limpiado. Y ahora declaro que sólo tu Espíritu Santo se mueve con libertad en mi casa, trayendo tranquilidad y una atmósfera de paz. Todo espíritu maligno que quiera venir lo echo fuera de mi casa, fuera de mis finanzas, fuera de mis relaciones y declaro libertad porque soy un hijo de Dios y tengo la autoridad para hacerlo. Renuncio a toda influencia que se opone a mi relación con Cristo. Renuncio a toda oposición para orar, para leer la Biblia, para obedecer tus mandamientos, todo lo que me impide escuchar tu palabra. Reconozco que habito bajo la sombra del Altísimo y que bajo esa cobertura soy libre de la opresión del diablo. Declaro que voy a disfrutar la vida y que voy a vivirla con toda la abundancia que tú, mi Señor, me das. Declaro que mi familia y yo serviremos al Señor viviendo en agradecimiento perpetuo hacia ti, Jesús. Hoy se rompen las cadenas, recuperamos la libertad y sanamos nuestra casa con oración y alabanzas a ti, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Porque he actuado con integridad, he confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. No permitas que sufra el destino de los pecadores ni me condenes junto con los asesinos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos. Pero yo no soy así. Llevo una vida intachable. Por eso rescátame y muéstrame tu misericordia. Ahora piso tierra firme y en público alabaré al Señor. Amado Dios, oro para que tú hagas de mí una persona íntegra de acuerdo a tus valores. Dame fuerzas para decir sí cuando deba decir sí y la valentía para decir no cuando deba decir no. Capacítame para que esté firme en lo que sé que es correcto y para saber decir no bajo la presión del mundo cuando deba decir no. No dejes que sea un hombre que vacile ante la tentación. Ayúdame a ser lleno del carácter de Cristo para no dejar contaminar mi corazón con lo que no es correcto delante de tus ojos. Concédeme un espíritu que acepta la corrección y que siempre está dispuesto a escuchar la voz de tu sabiduría y crecer en tus caminos. Hazme una persona que vive por la verdad. Ayúdame a caminar en tu espíritu de verdad en todo tiempo. Ayúdame a dar testimonio de la verdad para que en tiempo de presión yo pueda actuar de acuerdo a ella con confianza y determinación. Dame un corazón que sea rápido a confesar mi equivocación. Ayúdame a ser humilde para saber aceptar mis errores, mis faltas y mis pecados. Porque tú has dicho en tu palabra si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. No dejes que sea engañado. No permitas que viva en medio de una mentira de ninguna forma. Ata el amor y la verdad alrededor de mi cuello y escríbelo en las tablas de mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Quieres que Dios responda a tu oración? Hoy voy a enseñarte a través de una maravillosa promesa que está en la Biblia a que Dios responda a tu oración. Ahí donde te encuentras quiero que pongas tu mano en el corazón y declares conmigo la siguiente oración confiando en que todo va a tener solución, en que Dios responderá a tu petición y no te dejará solo y menos en este momento. Declara conmigo Dios Todopoderoso tu palabra dice clama a mí y yo te responderé. Hoy reclamo esta promesa sobre mi vida y te pido que por favor respondas mi oración. por favor inclina tu oído y escúchame por favor dame tu ayuda dame una respuesta para todo esto que estoy viviendo. Hoy vengo ante ti en medio de esta situación a clamar por tu ayuda. Necesito que me des paz en medio de esta adversidad. Entrego todos mis dolores y aflicciones creyendo en que tú me ayudarás que tú me darás las fuerzas para permanecer en pie en medio de esta angustia. Este problema que hoy tengo lo desecho de mi vida y te lo entrego. Me despojo de toda carga que me impide caminar liviano. Necesito desahogarme y sacar todo lo que tengo dentro de mí. Siento rabia, impotencia, dolor, angustia, desespero. Son muchas las cosas que siento en este momento y no puedo pensar con claridad. Necesito de tu ayuda. Por eso hoy clamo a ti. Por favor, respóndeme. Hoy clamo por tu ayuda, Señor. En este momento no comprendo por qué me sucede esto a mí, pero tú has prometido que estarás conmigo en todo momento, que cuidarás de mis necesidades y que nunca me dejarás solo. Tan solo quiero que te sientes al lado mío y me digas que me amas y que todo va a estar bien. Sé que he cometido errores y que quizá la situación en la que me encuentro hoy es consecuencia de las acciones que he hecho anteriormente. Por eso te pido que me perdones y que me des una nueva oportunidad. Tú sabes cómo me siento en este momento. Tú sabes el dolor que aflige mi alma. Permíteme descansar de esto. Tú eres mi sustento y mi fortaleza. Por favor permíteme salir de esta situación. A partir de ahora camino en fe sobre mi adversidad. Declaro que toda enfermedad sale de mi vida. Declaro que toda situación adversa cambia a mi favor. Declaro que mi corazón tiene paz, que mi angustia es echada fuera, que la preocupación que me acecha es echada fuera en el nombre de Jesús. que mi dolor físico y emocional es sanado. Mi situación cambia y en el nombre de Jesús me declaro en victoria. Hoy empiezo de nuevo. Permíteme aprender lo que tú quieres que aprenda en medio de esta prueba. Permíteme no desfallecer ni dudar que tú caminas a mi lado. Por favor dame la fe suficiente para creer que esto puede ayudarme a formarme y a formar mi carácter. Que esta situación límite que estoy viviendo me ayudará a fortalecer mi fe y a depender totalmente de ti. En este momento no comprendo por qué me sucede esto a mí, pero tú has prometido que estarás conmigo en todo momento. Te cuidarás de mis necesidades y que nunca me dejarás solo. A partir de hoy pongo mi mirada solo en ti y creo que el Dios que puede hacer mover cielos y mares puede obrar a mi favor. Gracias amado Dios por escuchar mi oración y permitirme descansar de todo esto. Estoy seguro que tu respuesta no tardará y que mis ojos verán tu poder obrando a mi favor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Oh Dios concede al Rey tu amor por la justicia y da rectitud al Hijo del Rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo que los pobres siempre reciban un trato imparcial. Que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre a rescatar a los hijos de los necesitados y aplastar a sus opresores. Que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo sí para siempre. Que el gobierno del Rey tenga la frescura de la lluvia de primavera sobre la hierba recién cortada de los aguaceros que riegan la tierra. Que florezcan todo lo justo durante su reinado. Que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir. Que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. Los nómadas del desierto se inclinarán ante él. Sus enemigos caerán a sus pies sobre el polvo. Los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. Todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones le servirán. Rescatará a los pobres cuando a él clamen. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia porque sus vidas le son preciosas. Viva el Rey que se le entregue el oro de Saba que la gente siempre ore por él y lo bendiga todo el día. Que haya grano en abundancia por toda la tierra. Que brote aún en la cima de las colinas. Que los árboles frutales florezcan como los del Líbano y los habitantes crezcan como la hierba en el campo. Que el nombre del Rey permanezca para siempre. Que se perpetúe mientras el sol brille. Que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Alaben al Señor Dios, el Dios de Israel el único que hace semejantes maravillas. Alaben su glorioso nombre por siempre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y Amén. Aquí terminan las oraciones de David hijo de Isaí. Padre gracias por tu palabra. Gracias por este Salmo 72 el fin de las oraciones. Anhelamos que nuestras oraciones suban hasta tu presencia como olor fragante como dice el libro de Apocalipsis. Te pedimos que nuestras oraciones sean cumplidas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Gracias por todas las personas que se unen conmigo en oración y tienen un corazón sensible a tu maravillosa palabra. Gracias por ser tan bueno y misericordioso alabo y bendigo tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amado Dios ayúdame a creer en lo que no se ve. Ayúdame a formar en mí la sana costumbre de cada día estudiar más tus escrituras porque quiero creer con la certeza de que lo que te estoy pidiendo así sucederá. Yo sé que tú puedes obrar sobre lo imposible y hacerlo una realidad. Pero debo hacerlo sin dudas en mi corazón. Te pido Señor que aumentes la seguridad de que cuando oro y te presento mi petición tú obrarás con tu poder. Te pido que me ayudes a meditar más en tu palabra esa que da vida esa que trae esperanza a mi corazón y me anima a seguir caminando en fe creyendo que tú eres Dios todopoderoso y que harás más allá de lo que puedo imaginar o soñar ayúdame a no dejar que el temor me domine y me impida ver tu gloria yo quiero ver tu gloria mi Señor abre los cielos y derrama tus bendiciones sobre mi vida hoy declaro que lo que pido en oración tú lo has oído y ya estás trabajando en ello yo decido yo decido caminar por fe y no por vista te pido que me revistas de tu poder y me llenes de tu presencia te pido que me ayudes a activar mi fe necesito creer a otro nivel quiero creer que lo sobrenatural de ti está obrando en mí quiero hablarle a mi problema de ti oh Dios y de lo que tu poder puede hacer Dios mío reconozco que tú eres Dios de lo imposible pero también reconozco que los problemas han nublado mis ojos y no me permiten reconocer que tú puedes obrar y derribar ese gigante que está parado al frente mío hoy quiero hablarle a mis problemas de ti voy a mostrarles lo grande que eres poderoso Dios quiero vivir tus milagros ya no quiero verlos en otras personas quiero yo mismo poder contar de tus obras en mi vida y hoy me dedico a hablar y declarar lo que Dios ha puesto en mis pensamientos llenos de la palabra de Dios hoy me levanto en fe y en el poderoso nombre de Cristo Jesús la enfermedad se va mis enemigos huyen delante de mí hoy decido moverme en fe ahora entro en lo sobrenatural de Dios en el nombre de Jesús todo lo que me roba la paz se va en este momento padre amado sé que contigo soy más que vencedor y en ti encuentro el poder que necesito para seguir adelante en tu espíritu santo encuentro respaldo y sé que vas conmigo acompañándome en todo lugar cuando siento que no puedo más oigo tu voz diciéndome no temas no dudes cree porque yo estoy contigo ahora renuncio a todo en lo que he confiado y hoy vuelvo a confiar en ti mi Dios con humildad vengo como tu hijo a pedirte que me acompañes en este camino de fe y lléname de tu favor yo oro y creo por mi milagro creo que veré tu gloria oh Dios y que tu mano está levantada sobre mi vida y los milagros se activan en mí veré lo que no he imaginado ver y tus respuestas se activan para desatar prodigios y milagros sobre mi vida hoy tomo la acción de fe y libero tu poder oh Señor y sé que con tremendas cosas me sorprenderás y me darás más allá de lo que puedo imaginar con mi fe puesta en ti creo que veré un milagro hoy lo declaro en el nombre de Cristo Jesús amén y amén el Señor el poderoso es Dios y habló convocó a toda la humanidad desde donde sale el sol hasta donde se pone desde el monte Sion la perfección de la belleza Dios brilla con un resplandor glorioso nuestro Dios se acerca pero no en silencio a su paso el fuego devora todo lo que encuentra y a su alrededor se desata una gran tormenta pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo tráiganme a mi pueblo fiel a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina porque Dios mismo será el juez oh pueblo mío escucha cuando te hablo estas son las acusaciones que tengo contra ti oh Israel yo soy Dios tu Dios no tengo quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de mil colinas conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen si tuviera hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él acaso me alimento de carne de toro acaso bebo sangre de cabra haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al altísimo luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria pero Dios dice a los perversos para que se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura cuando ven ladrones le dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras se la pasan calumniando a su hermano a su propio hermano de sangre mientras ustedes hacían todo esto yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba pero ahora los voy a reprender presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí o los despedazaré y nadie los ayudará pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra si permanecen en mi camino les daré a conocer la salvación de Dios amén amado Dios y Salvador cuánto te amo Padre mío fuerza mía tú eres mi roca mi amparo mi libertador tú eres mi Dios el único en el que puedo confiar completamente mi amado Señor tú eres mi escudo el poder que me salva mi más alto escondite en el que puedo yo habitar y vivir seguro de que me mantienes a salvo de mis enemigos solo me basta con abrir mi boca y expresarte todas mis angustias pues dependo totalmente de ti mi Señor yo sé que en mi dolor algunas veces no quiero hablar ni expresarte nada debido a que el desánimo y la derrota se apoderan de mí pero tú traes a mi memoria las veces que he estado desolado y angustiado y como tú me has sacado en victoria de cada situación y solo he tenido que confiar y esperar en ti sé que lo harás una vez más y esto me motiva a invocar tu nombre Señor pues tú me escuchas desde tu morada aún en medio de mi desánimo recuerdo que mi clamor llega a tus oídos y en medio de grandes nubarrones se oye el trueno de tu voz que dispersa a mis enemigos y los pone en fuga tú me escondite seguro extiendes tu mano desde lo alto tomas la mía y me sacas del mar profundo para llevarme a ese dulce refugio de tu presencia tú mi Señor eres fiel mantienes mi lámpara encendida tú Dios mío iluminas mis tinieblas contigo como mi refugio puedo saltar murallas y enfrentar ejércitos tus caminos Dios son perfectos y tu palabra me muestra lo intachable que eres eres escudo para los que buscamos tu refugio tú eres mi roca el que me arma de valor y me lleva a caminar por sendas derechas tú Señor das a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas a diestras mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes tu bondad me ha hecho prosperar quiero levantarme de mi aflicción y aunque esté desanimado y sin fuerzas mi deseo es alabar tu santo nombre tú eres mi escondita y mi refugio seguro y mi alabanza hacia ti está de continuo en mi boca no existe un arma que pueda dañarme pues bajo tu sombra yo vivo seguro eres mi escudo mi fortaleza mi pronto auxilio en momentos de angustia tú eres mi dulce refugio el aliento para mi alma abatida y sé que tus brazos de amor están abiertos para mí tú eres mi dulce refugio en la tormenta tú me sostienes y con tu palabra me alientas y me animas a seguir adelante confiando en que siempre tienes respuesta a mi clamor hoy quiero reposar en ti dejar todo lo que me angustia y que tu poderosa y fresca unción llene mi ser calmando mis tormentas y caminando de tu mano para llegar a conseguir la paz que necesito tú eres mi dulce refugio y en ti descanso hoy lo dejo todo en tus manos toma el control Dios y sé que como siempre tú estás en mi ayuda lo declaro en el nombre de Cristo Jesús amén y amén oh Dios escucha mi queja protege mi vida de las amenazas de mis enemigos escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada de esta pandilla de malhechores afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras amargas le tiran a los inocentes desde una emboscada los atacan de repente y sin temor se animan unos a otros a hacer el mal y maquinan como tender sus trampas en secreto quien se dará cuenta preguntan dicen mientras traman sus delitos hemos orquestado el plan perfecto es cierto el corazón y la mente del ser humano son astutos pero Dios mismo les lanzará sus flechas y los herirá de repente su propia lengua los arruinará y quienes lo vean menearán la cabeza en señal de desprecio entonces todos temerán proclamarán los poderosos actos de Dios y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que Él hace los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio y los que hacen lo correcto lo alabarán Amén Amado Dios hoy vengo ante Ti para pedir Tu sagrada protección hoy clamo por Tu poder para que pueda brindarme todo el cuidado que mi alma necesita Dios mío Tú eres el único que puedes librarnos de todo mal por favor cuida mi hogar no permitas que nada toque o lastime a mi familia por eso clamo ante Ti con fervor porque sólo Tú puedes mantenernos con bien Dios mío concédeme la dicha de poder disfrutar mi día junto a las personas que más amo de poder compartir experiencias de cumplir sueños y alcanzar los planes para los cuales me he proyectado por favor te pido que Tu Espíritu Santo more en nuestro hogar y nos acompañe en cada paso para que pueda guiarnos y apartarnos del peligro que acecha las calles no nos dejes solos en este mundo que cada día se está perdiendo más y más aleja de nosotros a todo tipo de personas que quieran aprovecharse de nuestra bondad de nuestra compasión y de nuestra generosidad pon un vallado de ángeles a nuestro alrededor para que nos cuiden en todo lugar en toda situación y en toda circunstancia que la vida nos presente quédate a mi lado oh Señor que el enemigo tiemble al saber que eres mi guardián protector que todo mal se aleje de mí y de mi familia porque eres Tú quien cuida de nosotros ayúdame a ser una persona de bien que las demás personas puedan ver en mí esa paz y esa confianza que sólo proviene de Ti ayúdame a ser un agente de bendición en donde me encuentro Dios mío por favor bendícenos y regálanos el maravilloso regalo de Tu protección para que nada malo nos pase por favor cuídanos y protégenos de todo mal y peligro te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús Amén y Amén 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 Gracias.